¡Hola señoritas! Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidas a las noticias solo aquí en el dios de los autos, ¡Inmortal! Hoy vamos a hablar del totalmente nuevo 2022 Chevy Copo Camaro, específicamente el nuevo Copo 572, que viene con un big block, un V8 de bloque grande, eso no lo veíamos hace muchísimo tiempo. Y ahora nos entra en esta nueva versión base con el nuevo 572 V8. Este motor de bloque grande está hecho con cabezas de aluminio, con un bloque de hierro forjado. El cigüeñal, los pistones, absolutamente cada elemento están hechos de acero forjado además, lo que quiere decir que estos bloques grandes vienen preparados para meterles muchísimo, muchísimo poder extra debajo del capó. Es básicamente un motor base para trabajar muchas cosas maravillosas con un poco de polvo de hadas, turbos y supercargadores. Pero ojo, a pesar de ser un nuevo bloque grande, no esperes una potencia absurdamente alta. Recuerda que este motor de bloque grande es la versión básica para un proyecto de mucha performance. Así que vamos a tener 430 caballos de fuerza por un Copo Camaro básico, que en Estados Unidos arranca con este motor en 105.500 dólares, tal vez que si me lo preguntas para hacer un auto de carreras, un auto de cuarto de milla para conquistar la NHRA de Estados Unidos, definitivamente me parece extremadamente económico. Y además de todo, solamente comprando este auto te sumas a la línea de General Motors, de producción de vehículos de performance y partes de performance de Chevrolet, lo que te va a dar descuentos especiales en todas y cada una de las piezas que quieras agregar a tu Copo Camaro en el futuro. Además también han presentado el Camaro con el ya conocido LSX de bloque pequeño V8. En este caso tenemos 580 caballos de fuerza arrancando en 130.000 dólares y también tenemos una versión de 470 caballos de fuerza con un V8 427 que nos cuesta 117.500 dólares como gama media. Todos los modelos, sea cual sea el que compres, te vienen con un ATI Racing Products TH400, caja automática de tres velocidades, especial para drag racing. Recordemos que todos y cada uno de estos Copo Camaros están homologados para la NHRA para poder competir en las categorías Stock y Super Stock, pero que al mismo tiempo no son vehículos legales para mover en las calles, por lo menos en Estados Unidos, muy probablemente si te compras uno en Latinoamérica, nadie te va a decir absolutamente nada por manejarlo en la calle. Aunque claro que en ese caso esa plata valdría más la pena gastarlo en un ZL1, que es un vehículo mucho más adecuado para las curvas que este Leviathan de neumáticos gigantes. Ahora, todas las versiones vienen con un nuevo capó de fibra de carbono de dos piezas, con barras anti-wheelie o caballito para cuando tu Copo Camaro se levante hacia atrás. Obviamente los ya conocidos Copo Gauches, el tacómetro, la presión de aceite, todo Copo, las butacas Copo, la placa Copo, las luces exclusivas oscurecidas de Copo Camaro, un cargador externo para la batería y lo más importante probablemente neumáticos Hoosier y Bogart de carreras. Y además el modelo supercargado te va a entregar un bonito para caídas para la parte trasera de tu Copo Camaro. Los colores base con lo que los anuncia Diana Motor son negro, blanco, gris satinado y rojo hot. Como ellos lo llaman, cualquier color que quieras pintarlo aparte de esos te va a costar un adicional de 18 mil dólares, doloroso. Y además puedes comprar un paquete estético de pegatinas Copo Camaro adicional. Además de todo eso se ofrecen dos paquetes para carreras profesionales. Una versión para el naturalmente aspirado que te agrega una caja de peso al maletero, baterías duales, intake de fibra de carbono y el paquete del paracaídas adicional. En la versión supercargada puedes tener adicional a todo lo previamente mencionado, un nuevo intercooler específicamente diseñado desde cero para ese motor, mucho más grande y también con recarga externa. Chevrolet además anuncia que estos Copo Camaro son parte de la nueva línea de producción de vehículos a gasolina de competición de Chevrolet Performance. Y no, no hay nada que temer. Cuando se presentó el e-Copo Camaro se creyó que ese iba a ser el último Copo Camaro y que ahora a partir de ese momento iban a ser totalmente eléctricos, pero no. Seguirán en producción en la planta de Oxford, Michigan con los motores mencionados a gasolina, por lo menos hasta que el gobierno decida que ya no se pueden vender estos motores a gasolina. Recordemos que son autos de competición, así que muy probablemente falta mucho para esto. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como ElDiosDeLosAutosOficial y en Facebook y TikTok como ElDiosDeLosAutos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias. El Dios de los autos y nos da. Chao. Chao.